La muerte de Huaycaipuro Fragmento del poema Esta luz de Caracas Por Ramón González Paredes Huaycaipuro en la sombra se ha dormido Su chosa tiene mustios los claveles Pero en ella la luna resucita salmos antiguos de aromosas mieles Sobre un petate que alguien le tejiera con mano de pasión, su alma descansa A enviesita Guarí, cuerpo de cabra, ojos de agua en los pozos, bella y mansa Le dejó su ilusión de mangos frescos en las puntadas de la corta estera Guarí murió una noche de gladiolas, el indio la miró por vez postrera Sueña que ella ha tornado de la niebla, de ese país del más lejano río Y se acuesta a su lado con lefarias de pasión El silencio del bohío se llena con las risas de esa gala de la indiecita de los cenocigos De las caderas de panal de abejas Huaycaipuro, hombre puna En los postigos ve asomada la faz de un dios demonio Y siente que la hembra se les fuma Suspiro de fogata en las maporas, aliento de la selva, flor de espuma Afila sus sentidos, se incorpora Todo el odio de un bosque de serpiente sube hasta el mirador de sus pupilas Ya está de pie con el macana Siente el oleaje de mar en sus arterias Coge el arco y la flecha Unta veneno confusamente al arma Que es alegro de campanas ahogadas Su sereno rostro se congestiona de capachos Arroja sin cesar flechas Arroja su alma en la punta misma de un segundo La noche tiene angustia de panoja Cuando la acosan pájaros El hombre piensa en guaríe fumada En la lejana liebre de los delirios de otro tiempo Y lucha con ardor de serbatana Sale a matar con el estoquetrunco Que quitar en un día de cardones a Juan Rodríguez Suárez Caballero de la capa sangrada por los soles Su alarido abre muelles en la sombra Y entre sus manos, lianas en el bosque Cazadoras del gamo de los días Muere como luciérnaga Juan Gómez ¡Fuego! Grita una voz de castellano Le arrojan teas en la faz pajiza Empieza luego a arder la mariposa de la parca vivienda La sonrisa le vio en el forastero Cuando hoguera alzó mano ardorosa de cayenas Contra un cielo de loba amanecida El humo paró el potro de las venas Y cayó guayca y puro como un leño Hubo aroma de pino en la ceniza Hubo un olor a pez Olor a ensueño chamuscado en los dedos de la brisa ¡Fuego! 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 ¡Fuego!